Cuatro pesistas palmiranos ya viajaron con la delegación vallecaucana hacia la ciudad de Cartagena para disputar el Campeonato Nacional de Mayores. Uno de ellos es Andrés Mauricio Caicedo, Campeón Nacional Menores, quien a sus 15 años busca una hazaña entre los mayores. La preparación ha sido desde niño, pues yo desde los 11 años vengo practicando este deporte y pues siempre con dedicación y con mucha entrega este deporte. ¿Cuánto es tu marca en este momento? Estos 24, mis marcas son 127 y 155 de envión. Entre tanto el resto de los pesistas palmiranos se concentran pensando en lo que será la participación en los próximos Juegos Deportivos Departamentales del mes de noviembre. Ya tuvimos una concentración en el municipio del Cerrito, del 2 al 5, donde cada uno de esos deportistas, yo creo que un 90% mejoró su marca personal. Vamos a ver si pedimos para hacer un intercambio fuera del departamento del Valle para mirar cómo va el trabajo de nosotros y así esos pelados van perdiendo el miedo escénico. Gracias. Gracias. Gracias.